No basta solo con No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esta clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con soñar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida 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 Gracias.